nosotros imprimíamos los dólares de la época vengan a decirnos que estábamos explotados eso era el Perú en el Virreinato éramos la América de España carajo, no éramos cualquier cosa éramos la Babilonia de América la perna del Pacífico la Roma del siglo XVI eso era Buenos Aires era una zapatilla vieja al lado de Lima y de Cusco ¿por qué nunca nos contaron esto? porque tu educación está en manos de los rojos del sur así de simple miren quién está en línea hola, ¿cómo van? buenas noches imagino que vieron en la entrevista comentarios totalmente objetivos, por favor ok, qué bien en el chat oye, maldito, comunista este es un rojo, ¿no? algunos dicen que tú me has desaznado otros dicen que yo o sea, la gente otros dicen, no, me han dicho sí, 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 he visto que me han dicho ahora, es que es que yo no entiendo porque yo hablo en mi página y me dicen ah, facho, ultraderecha y yo hablo en tu página y me dicen no, rojo, comunista entonces yo no sé pues ya parece que yo soy lo que el pueblo vota jajajaja la voz del pueblo es lo que tú eres sí hermano, hermano te he invitado te dije para que puedas dar porque no sé cuándo vas a tener otra oportunidad estarás libre y yo no soy especialista en virreinato yo soy especialista en república entonces tú eres un crack en virreinato has publicado un libro sobre el Tahuantinsuyo o sea, antes de virreinato es una novela la verdad es una novela histórica sí y quisiera que tratamente que nos hagas una exposición sobre cómo se vivió en la época del virreinato era esclavismo nos maltrataban eran malos y tumbarse te voy a decir algo en verdad en verdad es un tema jodido porque no hay información la gran mayoría de autores se pasa del Tahuantinsuyo y de la conquista a la república en más hace poco adquirí una serie de libros que los lanzó el ejército del ejército del peruano que se llama Historia del ejército del Perú y hay primer tomo el ejército pre-inca o sea los mochica cómo eran los guerreros mochica cómo eran los guerreros huari cómo eran segundo tomo Tahuantinsuyo el ejército del Tahuantinsuyo los incas conquistas de Pachacúter Tupajipanqui etc y tercer tomo el ejército patriota de independencia y el más grande ejército que hemos tenido es el ejército real del Perú que las fuerzas del ejército real del Perú entraron marchando a Chile entonces y eso nadie nadie lo habla no lo conocemos no existió oye estos sujetos se ganaron en Charcas en Bolivia hasta en Argentina les ganaron tomaron Ecuador pelearon por todos los Andes nada no existieron entonces el Virreinato me he tenido que ir a artículos a papers para sacar la información que les voy a presentar porque libros no está sería bueno que publiques algo sobre eso porque no hay pues no hay no hay yo quiero publicar un libro que se llama pero estoy buscando el nombre todavía se pone al final el nombre se pone al final pero una opción era los incas hispanos ¿sabes cómo te van a afunar por eso? lo sé lo sé totalmente y por eso le estoy dudando esto esto de acá es una es una conversación pero absolutamente privilegiada porque lo que va a llegar acá no está en esto es privado en papers está en artículos o sea tienen que irse a bases de datos científicas para encontrar este tipo de información no está en libros imagínense pero para eso hay que romper un montón de paradigmas de prejuicios ¿no? y para eso tenemos que partir de la conquista ahora que me contesten tus alumnos también yo no sé si están ahí yo estoy hablando acá con un montón de caras y nombres sí acá hay 67 personas bueno son 117 no sé qué ha pasado con lo demás de repente están con sus cosas están quedando viendo el live de repente de repente ahora escúchame no pero que me contesten ellos ya la conquista que me digan cuál es o en el chat si quieren acá los estoy leyendo también cuáles son a ver un resumen la conquista en 5 minutos o en un párrafo qué saben de la conquista hola profesor hola hola dime Cristian gracias por intervenir lo que yo sé es que los españoles lograron conquistarnos por el hecho de que Atahualpa y Huáscar estaban peleados algo así estaban haciendo un conflicto entre ellos eso es lo que yo sé ya ok gracias examen sorpresa Pablo Pablo Tremolada dime Pablo y así como fuimos conquistados se sabe que el imperio continuó a través de se reconoció la continuación de imperio por conquista del imperio inca exacto muy bien gracias Pablo exacto el rey seguía siendo un inca seguía siendo un inca vamos vamos a hablar ahorita de esto Cristian levanta la mano dilo si buenas noches profesores bueno y yo por lo que tengo conocimiento de ello es que también he escuchado tanto en el colegio una versión y en la academia cuando estaba preparando para hacer la universidad también otra versión que lo llaman conquista contra mi invasión claro que a mi criterio por lo que he podido estudiar considero que es conquista ¿no? a fin de cuentas obviamente se tuvo que invadir pero estamos hablando de un reino a otro estamos hablando de un poder sobre el otro que no tomaría como una conquista por parte de una cultura superior vamos a hacer unas preguntas puntuales un detalle un detalle para que para que les quede claro esta pregunta se la hice a Rafael yo también coincido con él si vienen aquí y predomina el idioma del que vino predomina la religión predomina la moneda predomina las costumbres entonces al final es una conquista ¿no? y mezclada con invasión porque no hay una conquista sin invasión o sea parte de Bruno Bruno quiero hacerte una pregunta adelante Bruno yo siempre he tenido una duda de cómo es que la gente bueno en la época incaica haya sido tan estúpida pero tan estúpida de que únicamente porque cojan a Tawalpa o cojan a su inca ya rendimos ya fue ya perdimos eso es histórico eso pasa con la mayoría de los imperios a ojo pero ahí te lo puede responder Rafael yo diría más que estupidez en verdad cuando caía el líder lo que pasa es que tú lo estás preguntando con una mentalidad de Estado ¿ok? en que el día de hoy ya sabemos que existe la nación peruana y que si matan al presidente o matan al comandante general de las fuerzas del comando conjunto bueno no importa ponemos a otro y seguimos peleando pero en esa época el Estado era el inca la lealtad era el inca y por lo tanto caía el inca y es como si dejar existir el vínculo además era el Hijo de Dios que además era una divinidad así es entonces hay que verlo con la mentalidad de ellos por un lado y por otro lado Atahualpa no era el inca legítimo ¿Nacé en Quito? ¿Nacé en Quito? ¿Tú refutas eso? No, no ¿En Cusco no? Era cusqueño ¿no? Era cusqueño Era cusqueño y además entonces la muerte de Atahualpa fue festejada en el Cusco y es por eso que el principal aliado de Francisco Pizarro fue Manco Inca que fue uno de los hijos de Huayna Capac pero de la panaca de Huáscar que se libró y esto sí tengo que decirlo con las sus letras del genocidio que cometieron Calcuchímac y Quisquis a la hora de entrar de entrar a Cusco porque asesinaron a todos los hijos de Huáscar a toda su familia a toda su panaca la asesinaron delante suyo y a las mujeres embarazadas les arrancaron el hijo del vientre o sea si a nosotros nos dicen los malditos españoles que eran abusivos los hermanos bebés de teta comparado a lo que hicieron los generales de Atahualpa cuando entraron a Cusco quemaron la momia de Tupac Yupanqui que era una divinidad adorada en el Coricancha no se olviden que en el cráneo de los Chancas bebían chicha en el cráneo de los Chancas y en el crán y Atahualpa bebía chicha en uno de los cráneos de Huáscar que se llamaba Atojo si Steven saludo profesor saludo saludo capitán nuevamente acá la veo a ustedes dos capitán saludo después siempre la veo acá con la foto con usted buenísimo ay 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 a su madre me descubrieron mi pasado otaku porque eso ha sido en un evento ¿no? esa foto ¿dónde ha sido? ay a ver el siguiente evento que fue de 2019 fue de San Borja ese fue del coliseo pues la feria del coliseo de San Borja ya me acordé esa ha sido la feria del coliseo de San Borja claro igualmente ya me descubrieron mi pasado friki capitán más que todo la pregunta la pregunta es mi pregunta más para pensar es que por qué los colegios y academias continúa repitiendo el mismo discurso en el que los incas eran los buenos en la película los malos los desgraciados por ejemplo en el mismo pueblo cuando yo cuando salgo en el colegio siempre decía que los incas eran muy respetuosos con los pueblos conquistados que los incas eran un imperio invencible y casi en el caso en el que los españoles venían y si fueran un pueblo unido quizás los incas hubiesen ganado la guerra con los españoles la pregunta tiene varias varias partes así que voy a hacer solamente un resumen muy puntual por dos razones primero porque la izquierda monopolizaba ese discurso y como dije en el live ha asumido un enfoque marxista de la historia de lucha de clases de opresores y oprimidos pero yo creo que la razón más importante esa es la parsimonia y la dejadez de una derecha tibia y pusilánime que se suba y no le importa lo más absoluto la cultura solamente le importa hacer dinero y por eso le ha dejado el campo de la cultura se lo ha dejado libre han entrado en su cancha como si fuera pedo en su casa si la derecha se preocupara un poquito en hacer un contrapeso a ese discurso ya lo hubieran cambiado pero desde Velasco ni un presidente le ha importado cambiarlo ni Fujimori que supuestamente es el presidente más derechista que hemos tenido se subió en la educación se subió en la cultura y dejó todo el discurso marxista en nuestra educación perfecto Rafael permíteme que Eduardo haga su pregunta y luego nos vamos rápidamente a la clase Eduardo sí hola compañía más que una pregunta era una acotación yo por ejemplo cuando estaba en el colegio nunca en mi vida escuché que era el capa ñan hasta que leí el libro de Ricardo de González entonces no sé qué pueden añadir ustedes a eso y mencionar qué hubiera pasado si los españoles no lo hubieran encontrado buena pregunta muy buena Rafael ah perdón no escuché la última parte qué hubiera pasado si no hubieran encontrado qué los españoles no hubiesen encontrado el capa ñan cómo hubiesen llegado pues a Cajamarca Subía Bajarne por todos lados no hubieran llegado a ningún lado ¿sabes qué hubiera pasado? hubiéramos tenido una especie de 13 colonias como Inglaterra que estaban concentrados cerca de la costa y el resto hubiera sido territorio inhóspito ¿no? no hubiera habido y hubiéramos sido pues un país marginal dentro del periodo de la modernidad no hubiéramos tenido el tamaño ¿no? ni el peso económico que tuvimos tenis yo quisiera hacer una pregunta porque este tema digamos de los incas es un tema muy usado por los profesores zurdos que en su mayoría hay en los colegios públicos para también llenar de odio a la gente llenar de odio y yo te lo digo porque yo estoy ahora mismo en quinto grado de secundaria y justo estas semanas hasta mi profesor de matemática ¿quieres trolear a tu profesor? no, no, no yo ya lo sé no, no seas tibio yo no soy un tibio yo te voy a decir que vas a responder a tu profesor ¿ya? no, no, no yo quisiera saber para usted cómo sería o ya no puedan hablar de estos temas o otra solución porque digamos yo te voy a dar la solución liberalismo se ha optado de otras formas ¿no? te voy a dar la solución hoy día hoy día hoy día te doy la solución ¿ya? mira vamos a compartir Rafael ahí está más conocido como capitán ¿saben qué es este sujeto que aparece aquí a la a la izquierda? miren bien el cuadro ¿Pachacute? no puede ser Pachacute porque está sentado en un caballo o sea los incas no montaban es un inca pero montaba caballo y tenía armadura y tenía escudo pregunta es esa una ucronía o sea está fuera de su tiempo el dibujar a un inca sentado sobre un caballo en armadura claro que sí les voy a comentar cuál es la coyuntura de este cuadro después de lo que hemos hablado les voy a leer sus mensajes muy bien este manco inca porque después que muere Atahualpa Pizarro con los conquistadores van camino a Cusco y a mitad de camino se encuentran con un jovenzuelo de 17 años en Arapos malnutrido que se había escapado de la masacre que les corté de Cusco y dicen oye tú chivolo tú quién eres dijo yo soy manco inca el hijo de Huayna Capaj o sea tú eres heredero tú eres sí 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 ya ven para acá te coronamos inca y manco inca se convierte en el sucesor y ahí respondo la otra pregunta me decían oye cómo es posible que se murió Atahualpa y todos se rindieron no no se rindieron sino que nombraron un nuevo inca que era manco inca y manco inca se volvió aliado de los españoles porque si tú eres un chivolo zarrapastroso que está arrastrándose entre las piedras de los Andes para evitar que los maten y viene alguien y te dice sí manco inca era la panaca de Huáscar Steven y viene alguien y te dice ahora tú vas a ser el que gobierna todo esto hermano ven que te abrazo llega manco inca al Cusco y lo que le dicen los españoles es tomen el oro que les la gana listo agárrense lo que quieran o sea acuérdense que para los incas el oro no tenía un valor económico es como que llegan a tu casa y te piden los periódicos de tu casa tenía valor religioso eso sí los sacerdotes están escandalizados se están agarrando el oro el corican el manco inca estaba llévense nomás que no importa no le daban valor económico al oro ¿saben qué creían? los primeros indígenas que vieron a los españoles creían que se alimentaban de oro porque como estaraban pidiendo oro pensaban que era su alimento para ellos para ellos era un adorno para ellos es pues algo que que no tenía valor económico el gran problema sucedió cuando Francisco Pizarro ¿de dónde sacaban tanto oro? de sus conquistas pues y la gran parte del oro lo sacaron del del gran chimú los grandes los indas no eran orfebres los grandes orfebres eran los chimú esos patas hasta ahora han visto los tumis que tienen y los laminados de oro de las coronas que hay en el museo del arco y este y los petos eran impresionantes y eso venía desde la época del señor de Sipán acuerdes o sea ahí tenías pues que más de mil años trabajando estos sujetos el oro y cuando Tupac Yupanqui asimila a los chimú les dice ya muchachos todos a Cusco aquí a trabajarme oro es con esa conquista que el incanato toma el glamour que tiene el día de hoy pero es gracias a los chimú antes que gracias a los incas mismos bueno Pizarro viene al Valle del Rimac a fundar Lima es en esa ese viaje que se va todo el diablo todo se fue al cacho ¿saben por qué? porque acuérdense que yo les dije en el live que tuve con Jorge que Pizarro era un genio de las alianzas el pata armaba alianzas con uno con otros pero sus hermanos no sus hermanos mira todas las las grandes desgracias que han pasado han sido por culpa de los hermanos de Pizarro y el pato se lo come Francisco Pizarro cuando Francisco Pizarro llega a Cusco a Lima Gonzalo Pizarro que queda como gobernador de Cusco se da cuenta que su hermano que dicho sea más era hijo ilegítimo todavía se había casado con una princesa Inca y él no y esto era medio incómodo ¿no? entonces él tiene la estupidez de buscar a Manco Inca y decirle dame a tu mujer esta son esos celos hermanos que que es tipo Romulo y Remo o tipo los hermanos Sayar que cambian el curso de la historia le dice dame a tu mujer Manco Inca le dijo por acá ¿no? esta ¿sabes qué? mira acá tengo todo este harén de de mis princesas de mis vírgenes de mis sabias ¿sabes qué? quédate dice no, no yo no quiero plebeyas yo quiero una princesa unión yusta y Manco Inca pues ¿qué te vas a meter con mi mujer? estás loco oh que se empecinó que yo quiero yo quiero tu mujer ya o sea tanto insistía que Manco Inca lo emborracha y le entrega a una ayudante de su esposa que era igualita era igualita entonces la 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 viste con con la con la con la indumentaria de reina de 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 colla y le dice aquí está mi mujer y ahí va pero pero a pesar de que Gonzalo Pizarro estaba borracho hasta las patas en un momento se da cuenta el engaño y se pone como un loco se pone como una fiera y lo chapa Manco Inca y lo mete a la cárcel lo encierra y le dice ya sabes qué no tú me has engañado este indio traidor lo encierra y se coge a su mujer oye a ver ponte los zapatos de cualquier hombre del planeta le quita a tu mujer y y y y tú te llega pues revientas ¿no? y se puso recaliente Manco Inca imagínate le quitaron a la mujer entonces quiso Manco Inca dar las pelotas acá acá ya me llegó acá hasta acá mira toleré que se lleven el oro que me nincunen que me traten como un huevo pero ya pues con mi mujer no te metas y Manco Inca dice oye este ¿sabes qué? hay una estatua de huayna capa llenecita todo de oro todo de oro hasta las tripas una estatua de huayna capa toda de oro hasta las tripas si me dejan ir yo se las traigo y esto es también un calzonudo uy sí estatua de oro ya andan se va Manco Inca huye escapa y en las afueras de Cusco llama a que se levanten los cuatro suyos no la marchen los cuatro suyos como Toledo de verdad se levanten todos los cuatro suyos y dicen acá estos ya me llegaron vamos a sacarles la cococha ahora sí ya te tocó el ocho Kiko pero no era no era por o sea si era por maltratos por eso no se puede negar los maltratos eran los maltratos del imbécil descerebrado de Gonzalo Pizarro no de Francisco Francisco se sorprendió Francisco un día estaba muy tranquilo fundando Lima y en eso ven que tres ejércitos llegan por el norte por el sur y por el este y al oeste tenía el mar y lo rodean para matarlo y que habían destruido Jauja y que todas las misiones que envió a Cusco se las devolvieron decapitados y él oye escribió cartas diciendo a Manco Inca diciendo compadre ¿qué fue? ¿qué fue? teníamos una alianza teníamos una alianza y y y ahora vienes y me quieres matar bueno no sabía pues que en el Cusco la salvajada que habían cometido sus hermanos hay el cerco de Cusco este rompen el cerco viene Diego de Almagro ahí la batalla ahí vienen muchos de los indígenas que ayudan a este a los españoles y Manco Inca pierde y se tiene gana en parte gana después pierde es una historia mucho más larga y se tiene que refugiar en Vilcabamba para eso Manco Inca ya había aprendido a montar a caballo y por eso esta es la imagen de Manco Inca caballo con su escudo tiene que ir a Vilcabamba y se inicia los incas de Vilcabamba Manco Inca fue el primer inca de Vilcabamba así es cavó su tumba y Gonzalo Pizarro y Manco Inca tiene tres hijos que son los otros incas de Vilcabamba que son Zairi Tupac Titucusi Yupanqui y el último Tupac Amaru I que es el de muera de capitado y ahí terminan los incas de Vilcabamba pero no nos cuentan la historia de qué pasó con Zairi Tupac Zairi Tupac era un inca rebelde o sea su padre lo habían matado con los españoles estaba abierta rebelión con España pero recibe una carta antes de Manco Inca era Toparpa es verdad Steven pero Toparpa vivió dos meses por eso me salté su historia o sea dos meses como inca en el trayecto entre Cajamarca y Cusco nomás estuvo Toparpa pero por eso Toparpa no fue inca de Vilcabamba los incas de Vilcabamba fueron Manco Inca Titucusi Yupanqui Zairi Tupac y Tupac Amaro primero bueno le envía una carta Felipe II rey de España le envió una carta a Zairi Tupac y le dice mira compadre mira yo sé ya ya me he contado lo que ha pasado que tu padre hubo un lío ahí un lío de faldas ya somos hombres sabemos cómo es esta cuestión sabes que yo te doy el perdón yo te doy el perdón te doy el marquesado de Europeza te doy haciendas en Yucay y quedamos bien pues quedamos parches y Zairi Tupac va donde a Lima en una litera con trescientos un séquito de trescientas personas o sea como un inca llega a Lima y se entrevista con el virrey Hurtado de Mendoza que es el que sale en este dibujo de Guamán Poma de Ayala y hace lo que se llama un traslatio imperi el traslatio imperi es una figura legal que se ha dado Pocos la describe que se ha dado cuando se traslada la autoridad de Roma a Bizancio y de Bizancio al Imperio Carolingio o sea es cuando la autoridad pasa de un imperio a otro en este momento Zairi Tupac le traslada el cetro la autoridad del inca al rey de España y eso se vio reflejado en los cuadros miren este cuadro partamos por este porque este cuadro se llama genealogía de los incas con los monarcas hispanos como sus legítimos sucesores imperiales a ver que ven acá que se muestra en este cuadro la sucesión de incas hasta llegar a virreyes Atahualpa y después de Atahualpa está Carlos V y Felipe II y todos los reyes de España ¿cómo interpretan ustedes este cuadro? a ver análisis histórico ¿qué nos están diciendo ahí? que hubo un paso de mando así es Steven yo creo que es el final el final de una era y los comienzos de otra era por ejemplo los incas fueron el final de una etapa llámalo la continuidad es una continuidad acá no muestra un final o sea sí te entiendo lo que dices pero ellos no lo veían así ellos lo veían como una continuidad Pablo has levantado la mano y de ahí Bruno y pues este que vivíamos en el Perú por los que vivían en el territorio también creían que era la continuación de esto así es todos pensábamos que éramos parte del imperio español hasta la independencia así es mira por acá tengo el cuadro de la iglesia de la concepción Bruno dime pero entonces si le está dando el bastón y el poder y la sucesión son la continuación significa que entonces todos los reyes eran incas no todos los reyes todos los reyes qué bonito este cuadro no teóricamente mira este cuadro está bonito el cuadro un cuadro estilo virreinal que está en la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana en el RIMAC ya este cuadro se hizo conmemorando el pedido que esto es lo que le dije al profe en el live se solicitó a Carlos II que los indígenas pudieran integrar la inquisición y ser ministros de la inquisición entonces le hicieron este pedido y Carlos II acepta y conmemorando esta aceptación hacen este cuadro y lean lo que ponen en la letra que acá está chiquita pero acá le ha agrandado en esta letra dice los señores del Consejo Supremo de la Santa General Inquisición que a nuestro poderosísimo Inca don Carlos II agustísimo emperador de la América hicieron la consulta de su majestad se sirviese admitir a los indios a ser ministros del Santo 1693 ¿cómo se dirigen al rey Carlos II de España? ¿qué título tiene? Inca Inca ¿tiene el título de Inca? así es disculpa disculpa Rafael una consulta por ejemplo cuando el emperador yo soy admirador del imperio otomano cuando el sultán Soleimán conquistó otros pueblos adquiría también el mismo nombre del emperador que tenía por ejemplo por ejemplo si hubiese invadido Soleimán Rusia lo que era conocida lo que hoy conocemos como Rusia y hubiese sacado a Iván el Terrible lo hubiesen considerado también un zar no España tenía esta costumbre no lo tenían ellos no era de España era de Roma de Roma ya perfecto a ver aquí estamos hablando nosotros de la civilización occidental o sea todos los principios legales se construyeron sobre el derecho romano y por eso hasta el día de hoy cuando son abogados acá estudian derecho romano por eso la civilización occidental se construyó sobre Roma cae Roma y la civilización occidental queda en un reducto en Bizancio luego es rescatada por el imperio carolingio y luego es rescatada por el sacro imperio romano germánico ¿quiénes eran los emperadores del sacro imperio romano germánico? los Habsburgo los Habsburgo cuyo descendiente de la casa de Austria era Carlos V que fue a España entonces esa continuidad de civilización desde Roma hasta España es la que llega al Perú ¿saben cómo se llama eso? eso es lo que se llama hispanismo que es lo que nos ya la yudis civil así pero en general eso es el hispanismo el hispanismo es la cultura y la civilización que nosotros generamos cuya base es Roma a ver ¿qué tenemos acá? ustedes han visto el escudo de Lima el escudo de Lima tiene dos águilas ¿no? ¿por qué el escudo de Lima tiene dos águilas si en Lima no hay águilas? es un absurdo eso en Lima no hay águilas es el símbolo del imperio muy bien la otra vez escuché a un salvaje periodista decir una barrabasada ¿qué era? que eran gallinazos porque en Lima hay gallinazos miren de dónde vienen estos gallinazos este es el escudo de Lima estas dos águilas eran una águila que era el águila bicéfala el águila de dos cabezas que venía del escudo de Carlos V este es el escudo de Carlos V y fíjense que está coronado por una cruz por eso cuando el profe dice yo no creo en que la iglesia se interfiere en el Estado yo digo bueno pues hispanista no es ¿no? porque acá Carlos V escudo y una cruz encima Rafa te estoy maleteando no 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 disculpa es interesante lo que dices porque de igual manera la primera bandera peruana fue emulada de la de la de la cruz de Borgoña sí por supuesto este escudo de Carlos V tiene las águilas que venían de la casa de Habsburgo porque Carlos V era un Habsburgo de la casa de Austria que al mismo tiempo había heredado estas dos águilas del Sacro Imperio Romano Germánico que tenía este escudo con todos los escudos que estaban dentro del Sacro Imperio y que había tomado las dos águilas del águila romana que se dividió en dos con la división de Roma Oriente y Occidente o sea esta continuidad miren esta continuidad es nuestra civilización o sea si se van a buscar a los árabes a los chinos a los budistas olvídense olvídense van a encontrar otros valores otros principios muy distintos a los que nosotros hemos heredado y bueno ya no quiero entrar en Imperio Romano porque me voy a ir mucho del tema el águila era símbolo pues de conquista de soberanía de sobrevolarnos pero no quiero entrar al Imperio Romano pero quiero que sepan que esa continuidad llega llega al Perú aquí donde el rey de España es reconocido con el título de Inca y por eso cuando el rey Luis I de España asume el Inca Nato se describe que los descendientes Incas llegaron a Lima en medio de celebraciones y discursos y terminaron una proclama diciendo viva nuestro Inca Luis I imagínense eso es como veían los descendientes Incas así los veían los veían como que el Inca que era Atahualpa le entrega el cetro mira y le digo le entrega literalmente si hago el zoom a la foto van a ver que Atahualpa le está entregando el cetro a Carlos V eso es el traslatio Imperio eso es Carlos V es el decimocuarto Inca y Felipe II el decimocuinto Inca y por eso los descendientes Incas se sentían representados por esa figura y por lo tanto el hermano de Manco Inca que había ayudado a la conquista porque era aliado de los españoles además de haber sido bautizado toma el nombre de Cristóbal Paullu Inca funda la parroquia de la Virgen de Guadalupe de Cusco y se mantienen todos sus privilegios y su hijo Carlos Inca fue llamado príncipe entre los españoles mantuvo su palacio mantuvo la parroquia de su padre y fundó otra capilla de San Cristóbal y su hijo Melchor Carlos Inca heredó la fortuna de su padre y fue regidor perpetuo y alférez real de los incas en Cusco o sea los hijos de los incas fueron nobles miren cómo vestían estos sujetos eran un noble europeo tenían tierras tenían propiedades tenían privilegios tenían servos tenían comer de la hoja de la hoja de coca y les digo una más ellos eran los que contrataban a los mitallos para las minas de Potosí o sea cuando cuando les digan que los españoles abusaron de los pobres indígenas estos eran los que los contrataban para que vayan a las minas de Potosí tenían su comercio era contratar mineros uno de los tantos su otro hijo Juan Melchor Carlos Inca viaja a España se convierte en caballero de Santiago y se casa con Jerónima Negrete de la Cámara muchos de estos muchos de estos vivieron vida de reyes porque fueron reyes fíjense 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 lo que dice acá escudos de armas de las panacas incaicas este es el escudo de Felipe Tupac Inca Yupan el escudo de Juan Tito Tupac Amaru el escudo de la familia de Inca Roca el escudo de la panaca de Manco Capas y si nosotros leemos el texto acá se ve chiquitito pero el texto dice armas de Inca Roca sexto rey del Perú acuérdense fue el sexto Inca concedido por el señor emperador Carlos V en Valladolid el 8 de marzo de bueno no me viene el año etcétera etcétera o sea Carlos V les dio y luego Felipe II les dio les dio escudos les dio a Bolengo les dio nobleza el rey los llamó hermanos y altezas concediéndoles además una condegración propia y particular para ellos el toizón de oro a perpetuidad el derecho a permanecer cubiertos en su real presencia y a presidir tribunales consejos cabildos de todos sus reinos y a mantener una pequeña corte con sus corrientes consejeros Francisco Allende en Novillera Extranjera en 1986 estos eran así si me preguntan ¿cómo vivieron los incas en el virgenato? vivieron como nobles y como nobles europeos y con dinero y con comercio y con libre mercado y con este capitalismo y este con privilegios y muchos de ellos se fueron a Europa y siguieron viviendo su vida nobles en Europa no vengan a decirme pues ay los incas fueron explotados en la conquista que los incas nos este subyugaron y nos abusaron de nosotros y nos estamos lamiendo las heridas por favor por favor ¿saben quién eran estos sujetos? míralos aquí está otro ejemplo Alonso y Marcos Chihuantopa Inca caciques principal de Guayabamba Colquepapa de la panaca de Yoke Yupanqui mira estos sujetos vestidos de incas nobles con el toizón de oro que dije ¿saben cuál es el toizón de oro? este que les juega en el pecho este mismo que tiene Alonso Tito Atauchi Inca aquí en el pecho y el mismo que tenía Dionisio Inca Yupanqui acá en el pecho este sol de oro que ven acá que el día de hoy es el escudo de la bandera de Argentina y de Uruguay porque el escudo de esa bandera la diseñó Cusqueño y le puso ese símbolo Rafael y ese no tiene y ese iba en la dos banderas de Torre Tagle también y ese iba en las banderas de Torre Tagle así es así es y de hecho si no me equivoco iba en bandera la de Cela creo pero pero ahí sí tendría que buscar cuáles son esas banderas que surgieron ah no no la bandera de Miller la de Miller la de Miller la azul la azul la azul esa también iba ahí también iba ahí entonces esto solo lo podía llevar el descendiente del Inca solo el descendiente del Inca y mira estos sujetos estos sujetos hablaban español tenían cultura europea y eran católicos ahí está sosteniendo su cruz eran hispanos por eso el libro ese que yo dije los incas eran incas hispanos era un inca que ceñía la bola mirenla tiene la bola esta es la bola del Inca en la cabeza pero también tenían la cruz y tenían el toizón de oro y eran aliados del rey de España a ver qué me están diciendo en el chat incas hispanos no sé si hispanizados ellos asumieron la cultura hispana porque les convenía oye tú vas a ser tonto de enfrentarte a esto cuando eres su aliado te están dando lo que tuviste en el en el incanato o sea por qué yo me voy a imagínate tú ponte en el caso de Alonso Chihuantopa Inca o el de Marcos Chihuantopa Inca tú te vas a sublevar tú vas a decir ah no que yo independencia fuera de españoles no jamás incas caviores incas caviores no estos incas eran más conservadores que yo estos incas estos incas eran participaban de la inquisición estos incas tú decías una blasfemia una herejía y te tocaba la puerta de tu casa y te decían tú eres un herejín te voy a quemar en la plaza de armas Rafael Rafael pero era hicieron lo que lo que muchos pueblos o muchas culturas también hicieron con los incas porque los incas también practicaron la reciprocidad practicaron practicaron o sea era parte de los incas también respetaron a los a muchos caciques que los que cuando cuando anexaban ¿no? cuando bueno algunos no obviamente a los que se sublevaban no claro pero 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 es que coincidían en estos temas coincidían ¿qué más? hay un cuadro que es hermoso que está en el Museo Pedro de Osma que que es famoso este cuadro a ver ¿conocen este cuadro? claro culturalmente fue lo mejor para ellos miren miren el linaje que se formó no sé si han visto este cuadro ha viajado al Museo del Prado o sea este cuadro se ha exhibido en el segundo museo más grande del mundo después de Louvre de arte estamos hablando ¿no? no de historia en el segundo museo más grande del mundo que es el Museo del Prado de Madrid lo llevaron y lo exhibieron miren miren quiénes están en este cuadro a su izquierda Zayri Tupac vestido como inca porque el sujeto era un inca era el nieto de Huayna Capa era un inca era con su borla y con el Tupayauri y con las insignias imperiales y vestido como inca este sujeto tiene una hija que se llama Beatriz Ñusta y Beatriz Ñusta se casa con Martín de Loyola ¿les suena el apellido? era pariente de San Ignacio de Loyola por eso acá está el símbolo de la orden jesuita San Ignacio de Loyola y tienen una hija que se llama Lorenza de Loyola Ñusta que se casa con Juan Enríquez de Borja ¿saben quién era Juan Enríquez de Borja? ¿a qué les suena el apellido Borja? a San Borja me van a decir ¿escuitor? ¿ah? en verdad el apellido Borja está españolizado porque en Italia se le conocía de otra manera se le conocía como Borja ¿les suena quiénes fueron los Borja el Papa el Papa Borja los Borja ya mira mira este mira mira este árbol genealógico este árbol genealógico es para dejar al código da Vinci como zapatilla vieja mira ¿qué tenemos aquí a la derecha? Pachacútec hijo Tupac Yupanqui hijo Huayna Capac hijo Manco Inca hijo Zayri Tupac Zayri Tupac se casa con Cusi Rimay y tienen como hija a la que vieron acá Beatriz Ñusta que debería estar acá que se casa con Martín de Loyola y tienen a esta hija Ana María Lorenza de Loyola Ñusta que es la que está acá miren es la misma Ana María Lorenza de Loyola Ñusta es esta que se casa con Juan Enríquez de Borja que era el hijo de la familia descendiente de San Francisco de Borja descendiente de Juan de Borja hijo de Alejandro VI Rodrigo Borja o sea la familia Borja la de los Borja la de los series la de todas las conspiraciones la que aparece en Assassin's Creed se casa con la hija del Inca y que por ahí el suervo genealógico también está Fernando II de Aragón y Alonso XI y X de Castilla los reyes de España o sea mira ese abolengo o sea los reyes de España los papas Borja y los incas cruzaron sangres en el Perú y tuvieron un hijo un hijo que se llamó Juan Enríquez Juan Enríquez de Borja Loyola Inca y acá tengo su foto más grande es este de acá este es Juan Enríquez de Borja Loyola Inca que pertenecía a la línea descendiente del rey Alfonso XI de Castilla Juan II de Aragón Zairi Tupac de Vilcabamba Pachacútej del Tahuantinsuyo hijo de capitán general Juan Enríquez de Borja que era marqués de Santiago de Oropesa marqués de Alcañices con grandeza de España primera clase y señor de Loyola este era un chucha disculpen a las señoritas que me están escuchando este sujeto este sujeto tenía todos los títulos abolengos no vengan a decir que este era un niño explotado o sea no vengan a decir los españoles que vinieron a violar y explotar Rafa Rafa perdóname que te hagan una interrupción esto pasó para que la gente lo sepa esto pasó con la la nobleza Inca pero qué pasó con el pueblo ya ahorita vamos al pueblo porque qué más tengo de la nobleza Pedro Zahuarabra bueno y esto es un poco repetir la historia de todos los nobles ok el alferazgo real ya antes de entrar al alferazgo real voy a voy ya voy a responder tu pregunta del pueblo el pueblo estaba agrupado en ayus y los ayus eran manejados por un curaca cuando llegaron los españoles cambiaron el sistema hacia los encomenderos los encomenderos tomaron el papel del curaca muchos curacas se convirtieron en encomenderos y como dije los encomenderos fue los que hicieron todos estos abusos barbaridades atropellos que llegaron a la corte española y dijeron oye acá están haciendo salvajadas los encomenderos se están pasando del alza acá los encomenderos están haciendo su chacra en 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 América entonces bueno toda la historia que la pueden ver en el live con el profe se convoca a las juntas de Valladolid se pone a Gines de Sepúlveda con Bartolomeo en las casas a decidir a ver empecemos con estos sujetos y como resultado vienen las leyes de Indias las leyes de Indias se adelantaron a los derechos humanos porque protegieron al indígena prohibieron la esclavitud del indio les permitieron tener propiedades y terrenos privados y hacer comercio claro eran agricultores o sea a ver a mí cuando cuando me dicen no pero pobrecitos el pueblo sufriente oye yo no sé si esto si cuando si cuando los indigenistas dicen esto están pensando en el siglo 21 descríbeme un campesino europeo del siglo 16 y te voy a decir algo mejor mejor viví un campesino peruano en el virreinato del perú y eso sabes quién te lo dice Alexander von Humboldt cuando von Humboldt viene al perú dice que en el virreinato del perú había mayor nivel de vida que en Europa es que en esa época acuérdense que se morían de hambre hay veces hay veces hay gente que piensa que que la madrid de de la de la época del virreinato es como como ahora que vas a y llegas al este llegas pues al al aeropuerto de Barajas y te paseas este por las calles de Madrid oigan el campesino acuérdense que llevaron la papa a Europa para salvarlos de la hambruna se morían literalmente venía una sequía se morían todos de hambre venía una peste se morían de viruela se morían de malaria sino por qué acá por qué la quinina está en nuestro oscuro a ver esto es parte de la historia ¿no? por qué la quinina está en nuestro oscuro porque lo salvaba eran medicinas que lo salvaba de que se mueran entonces tú veías el nivel de vida del campesino promedio europeo y no había diferencia con el campesino promedio peruano Rodolfo Rafael ahora en ese sentido que mencionas lo de las enfermedades ¿cómo combato eso de que los españoles trajeron todas las enfermedades para matar a los peruanos trajeron las enfermedades eso no se puede combatir pero si viene alguien y te dice que trajeron las enfermedades para matarlos eso es un delirio porque el que te dice eso piensa que los españoles que Francisco Pizarro conocía a Luis Pasteur o sea acuérdate que fue Pasteur el que descubre precisamente cómo combatir las bacterias y cómo combatir los contagios antes de esto se pensaba que la peste era un castigo divino entonces pues ¿qué iban a saber ellos de bacterias de virus de anticuerpos y ¿sabes cómo se lo puedes combatir? cuando pasa mucho tiempo después de la conquista estamos hablando 300 años hay una peste de viruela en que muere la hija del rey Carlos IV de España muere de viruela y recientemente se había descubierto se había descubierto una un invento prodigioso estoy hablando ya del siglo 17 1800 que se llamaba la variolización la variolización significaba habían descubierto que si una vaca infectada con viruela buscaban las pústulas de las ubres y le sacaban el suero de la pústula y una persona se tomaba ese suero se inmunizaba contra la viruela entonces dijeron este es un suero que sacamos de la vaca y ¿sabes cómo lo llamaron? lo llamaron vacuna y por lo tanto ahí comienzan las primeras vacunas la primera vacuna fue sacar el suero de la pústula de la ubre de la vaca que estaba infectada con viruela y si sacaban ese suero y se lo tomaban ya no te contagias de viruela porque era una vacuna porque era el virus desactivado pero había un tremendo problema un tremendo problema había y el problema era que ese suero se descompone y tú sabes que para viajar en esa época hasta América venías pues en un barco que se caía a pedazos y que duraba meses el viaje entonces no podían enviar el suero a América y hubo un médico español que se llamaba Balvis que inventó un método que el día de hoy parece alucinante o sea parece ciencia ficción ¿ya? que sabes que es lo que hacía tomó a 22 niños tomó a 22 niños y se dio cuenta que los niños cuando tomaban este suero también producían pústulas en los ojos y en las uñas entonces tomó 22 niños y los subió a un barco y dijo vámonos a América y al primer niño le dio el suero cuando comenzó a producir pústulas se las sacaba de las uñas fabricaba el suero en el barco y se lo daba el segundo niño el segundo niño tomaba el suero y comenzaba a mostrar pústulas y le sacaba y se lo daba al tercer niño y así se lo fue dando a los 22 niños hasta que logró traer el suero primero a México en México pudo masificar el suero y vacunó a todo México y luego tomó otros niños hizo la misma jugada y los trajo a Panamá y luego de Panamá los trajo a Perú y logró y lograron vacunar a toda América con esa con o sea fue la primera campaña de vacunación global en la historia de la humanidad hecha con el dinero financiada con el presupuesto del bolsillo de Carlos IV él sacó de su bolsillo como se murió su hija sacó de su bolsillo y les dijo yo voy a pagar esta campaña de vacunación para que mis súbditos no se mueran de veduela obviamente no era libertario pues por eso es que puso de su billete para para que la gente no se muera para que nosotros nuestros antepasados que vivían en el virreinato del Perú no se mueran muchos vivieron gracias a que Carlos IV dijo mi gente no se puede morir bajo mi reino así que yo les pago la vacuna y se hizo la primera campaña de vacunación global en la historia porque no llegó a América porque acuérdense que el imperio hispano hasta donde llegaba hasta las filipinas entonces hizo la misma jugada y llevó el suero a las filipinas y en las filipinas ¿sabes qué le dijeron? le dijeron hay mucha gente que se está muriendo de viruela en la China y entonces él envió una carta al rey de España y le dijo hay gente que se muere en la China permítame extender la campaña y el rey dijo yo te lo pago y Balmish llegó hasta China hasta el cantón chino en el siglo diecisiete llevando vacunas oye dime si no es esa no es la campaña humanitaria más grande de la historia los chinos fueron vacunados con esas vacunas solamente una cosa más esta historia fue mira tan poco conocida pero ameritó una película quieren ver la película busquen en YouTube 22 ángeles por los 22 niños que emprendieron el viaje dale Rafael ¿por qué nunca vino el rey a sus territorios conquistados? es verdad es verdad nunca vino principalmente porque en esa época el viaje era peligroso o sea mándate en embarco por tres meses con el peligro de la tempestad con el peligro de los piratas porque habían piratas que atacaban los barcos tú te hubieras imaginado lo que era para Francis Drake o para el pirata Morgan que le digan el rey está en ese barco el rey de España que es tu enemigo o sea no la contaba le caía a todos los ingleses toda la armada inglesa a ese barco o sea hubiera sido muy arriesgado muy peligroso y solamente se hizo en tiempo de crisis ¿sabes qué rey viajó a América? el de Portugal viajó a Brasil ¿sabes cuándo? por culpa de Napoleón cuando Napoleón invade Portugal el rey de Portugal huye y se refugia en Brasil muchos dicen que Brasil logró mantener su territorio original gracias a la visita del rey en el Perú no no sucedió eso y por eso nos balkanizamos divino Bolívar y nos dividió en 5 o 6 países una dime si me equivoco dime si me equivoco no fue porque el rey a diferencia de otros emperadores otros líderes monárquicos o imperiales el rey de España no solía ir a los a las guerras no las encabezadas como si los cielos sultanes por ejemplo a ver esa es otra esa es otra porque en parte es verdad en parte es verdad pero también en parte ahora que me has dicho lo de las guerras mira desde Carlos V Carlos V tuvo guerra en Flandes tuvo guerra en Alemania Felipe II tuvo la Armada Invencible tuvo la Contra Armada tuvo que defender Cartagena e Indias en verdad después hubo la guerra de sucesión después las guerras Napoleónicas tal vez hubiera sido un poco irresponsable dejar España cuando cuando fueron épocas turbulentas y continuas de guerras y y que tal vez no era tan necesario acá donde no habían tantas amenazas recuerda que por esas épocas también se peleó de panto que existía la amenaza de los musulmanes que había que estar ahí pendiente para que no se agarren toda Europa así que fueron varios factores que tal vez no no era lo más conveniente que vengan acá no 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 tienes una ligera admiración por Calcuchimac o te parece un tipo no por Calcuchimac no este mira si si me hablas de admiración para mí está Pachacúter Tupayupanqui principalmente ellos Tupayupanqui Tupayupanqui por encima de Pachacúter o tú lo pones a Pachacúter por encima yo lo pongo por Pachacúter pero es algo totalmente subjetivo no 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 es objetivo es posible si me dices que Tupayupanqui hizo más lo puedo aceptar no 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 necesariamente rebatir esta es la película y he visto que la han puesto en el chat este es el mapa que se fueron desde España México Perú y de ahí fueron hasta Filipinas y China y dieron literalmente la vuelta al mundo Pablo mi pregunta es cómo se le puede decir a una persona común y corriente algunos de nosotros sabemos de esto porque lo hemos leído lo hemos escuchado lo hemos oído la historia lo hemos escuchado usted también cómo podemos decir esto a una persona no simplemente suya sino común y corriente que te miran como si con datos con datos muestre gracias porque me has hecho recorrer que esto viene una pregunta que me dijo qué hacemos si dijimos que los españoles trajeron los virus especialmente para contagiar imposible porque no sabían que se daba por virus y por bacterias y cuando lo supieron el rey financió de su bolsillo la campaña de vacunación más grande de la historia hasta ese momento así que decir ellos trajeron las enfermedades para matarnos hasta mezquinos porque hicieron todo lo contrario pusieron plata de su bolsillo para salvarnos y nada les muestras les muestras estos datos les muestras los mapas de la expedición Balmys hice un post de Balmys en mi página les puedes compartir el post ahí están todos los datos ¿qué más? ¿qué era el porque el profe me preguntó ¿qué es el virreinato del Perú? el virreinato del Perú era para el pueblo para la plebe era el centro político económico social cultural de toda Sudamérica toda Sudamérica orbitaba alrededor del virreinato del Perú no podemos imaginar la potencia de lo que era el virreinato del Perú dice que acá hay un mapa este era el Perú teníamos la primera universidad el primer hospital la primera imprenta la primera casa de moneda el primer teatro o sea éramos estamos a la vanguardia del mundo tuvimos universidades 200 años antes que Estados Unidos teníamos un territorio que iba desde Panamá hasta la Patagonia y más importante que eso teníamos la moneda más fuerte de la historia a ver acá que son los que le gusta más la economía y ahora sí vamos a hablar en términos del libertarismo ya he chancado el libertarismo ahora vamos a hablar del libertarismo una economía no provoque no voy a hablar bien voy a hablar bien del libertarismo una economía es tan fuerte como su moneda eso estamos todos de acuerdo la fortaleza pues del euro la fortaleza del dólar frente al sol que es mucho más débil la moneda de la época era el real de A8 es este de acá acá lo del real de A8 el real de A8 era una la primera moneda global de la historia a ver cuando les pregunten economía cuál fue la primera moneda global el dólar mentira el real de A8 porque tú teniendo real de A8 en el bolsillo y hablando español podías hacer comercio desde Alaska hasta la Patagonia y desde Madrid hasta Filipinas esa es una moneda global o sea tú tomabas tu barquito y te ibas a hacer comercio a California y te hablaban español y te aceptaban el real de A8 y después esos bienes los llevabas a Filipinas y te hablaban español y te aceptaban el real de A8 era una moneda global era tan fuerte tan fuerte el real de A8 que se han encontrado ejemplares en China porque los chinos que en esa época eran unos agricultores que estaban pujando por integrarse al mundo usaban como moneda el real de A8 ahora el real de A8 no se imprimía solamente en Madrid el virreinato del Perú tenía dos y hasta tres casas de moneda para acuñar el real de A8 yo dije imprimir imprimir es para billetes se acuñaba en la casa de la moneda de Lima en la casa de moneda de Potosí y por un tiempo pero en menor cantidad en la casa de moneda de Pusco se acuñaron dos millones de pesos anuales de los cuales 1.5 millones se quedaban en el Perú y el resto se iba a Europa o sea cuando dicen no que los españoles nos quitaban nuestra plata de Potosí mira la proporción tú sabes lo que era para esa época que en el Perú se acuña el real de A8 tú qué opinarías de nuestra economía si el Perú si en Lima hubiera una casa donde el BCR donde se puedan imprimir dólares o sea Julio Velarde tenga la potestad de imprimir dólares qué opinarías de nuestra economía la mejor la mejor del mundo imagínate nosotros imprimimos dólares la moneda del mundo Perú potencia mundial ya eso era el Perú en el Virreinato eso era el Perú en el Virreinato se acuñaba el Real de A8 o sea y mira lo que hemos retrocedido ahora ahora estamos ay que sube el dólar que sube el dólar nosotros imprimíamos los dólares de la época vengan a decirnos que estábamos explotados éramos la Nueva York de la época por ahí lo leí en un comentario que alguien lo dijo en unos videos el Lima era Nueva York de la época así de simple en Nueva York del siglo XVI y XVII era Lima Perú es más el dólar se inspiró en el Real de A8 si ustedes ven que el símbolo de dólar mira acá acá está aquí arriba el símbolo del dólar es una S con dos palitos es porque el Real de A8 tenía las dos columnas del escudo de España con la cinta que la rodea de ahí lo tomaron para hacer la S con los dos palitos del dólar porque el dólar no tiene S por ningún lado y dos palitos tampoco o sea la moneda que inspiró al dólar se imprimía en la casa de moneda de Lima ese era Lima Perú por eso cuando entrevisté al historiador Hugo Pereira Plasencia que le pasó el video al profesor él me dijo te ibas a esa época Buenos Aires Santiago Bogotá eran la barriada eran la periferia eran los pueblos jóvenes que giraban alrededor de Lima Lima era Nueva York y todos los demás eran los barrios emergentes que admiraban a Lima eso era el Perú en el Virreinato éramos la América de España carajo no éramos cualquier cosa éramos la Babilonia de América la perna del Pacífico la Roma del siglo XVI eso era Buenos Aires era una zapatilla vieja al lado de Lima y de Cusco no eran nada eran los barrios marginales eran los pobres no compadre no es para que te deprimas es para que rompas el discurso que hay en contra del Virreinato ¿por qué nunca nos contaron esto? porque tu educación está en manos de los rojos del SUTE así de simple por eso esa es la respuesta corta la respuesta más grande ya entonces fíjense fíjense lo que era el Perú de la época y es por eso explica nuestra independencia si ven ese video con este historiador que les digo él dice en la independencia fueron los pobres que se tiraron encima del bistec o sea los colombianos los venezolanos los argentinos los chilenos que vieron el Perú está débil se tiraron encima del Perú como se tiran las pirañas encima de su presa eso fue nuestra independencia a ver qué más y claro con esta información se derrumbe el discurso de odio claro claro ya no tienen que victimizarse por eso yo les dije yo acá les voy a dar el antídoto contra el victimismo cuando les digan no que los españoles nos robaron nos violaron estos datos busquen estos datos busquen de dónde viene el dólar busquen de la casa moneda de Lima busquen de la expedición Balmis les destruyen el discurso a ver quién más la independencia no la independencia fue un proceso natural la independencia se iba a dar de todas maneras las cortes de Cádiz nos iban a dar España ya nos iba a dar ¿sabes qué nos iba a pasar a nosotros? mira no sé si saben pero a ver fíjense acá hay un rojito en el África ¿lo ven? ¿ven este rojito del África? sí ya en África tiene un país hispano donde hablan español y ecuatorial muy bien Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial permaneció vinculado a España hasta el siglo XX España ya no le daba bola España se había olvidado que tenía Guinea Ecuatorial un día alguien le dijo oye ¿sabían que nosotros tenemos una provincia en África? ¿qué? sí sí es Guinea Ecuatorial oye ¿y por qué no se ha independizado? bueno dígale le dijeron oye Guinea Ecuatorial independízate pues y ellos no ¿por qué? si estamos bien independízate no fastidies ya bueno ya y se independizaron eso su hija ha pasado España estaba pensando en Napoleón durante nuestras independencias si buscan los años 1810 a 1820 España estaba invadida por Napoleón ni sabía lo que pasaba ni le interesaba lo que pasaba en el Perú querían independizarlo al Perú le decían oye ¿sabes qué? las cortes de Cádiz peruanos ya hagan su país ya los vidrios no no fue no fue un error ahorita pasamos con la pregunta de Edi Santiago no fue un error que después de la caída de de Napoleón y la de Pepe Botella el hermano de Napoleón que se queda en España un tiempo gobernando no fue un error el regreso de Fernando VII y su absolutismo es que Fernando VII era un imbécil ok Fernando VII ha sido el peor gobernante que pudo tocar en el momento a Fernando VII le atribuyen la frase del CIT qué buen vasallo si hubiera buen señor porque los españoles lucharon para que regrese y cuando lo regresaron él dijo ya todo lo que ustedes han hecho no me importa para nada este voy a deshacer todo lo que ustedes han hecho y los españoles se quedaron pero qué fue si te estamos ayudando Fernando VII mandó a asesinar a uno de los principales héroes de la resistencia contra Napoleón que fue el empecinado vean la serie del Ministerio del Tiempo que les cuenta su historia cómo el empecinado lucha contra Napoleón y después viene Fernando VII y dijo ah ya este no me gustas ejecutado un imbécil fue ese sujeto era bestia era peor que los rojos iba a decir pero me voy a controlarme estoy ya estoy entrando en revoluciones como el profe Eri Santiago sí buenas noches quería precisar algo y como una agotación y también unas preguntas justamente la importancia de la ciudad de Lima la ciudad de los reyes se ve también reflejada porque ha sido conocida como la nueva Castilla en honor a Isabela Católica de Castilla que se emparentó con Juan de Aragón aragoneses con castellanos y se da toda una sensación una dinastía dentro de las cuales podemos mencionar los más importantes en este caso Juana considerada como Juana la Loca quien tuvo al hijo más tarde que nació este hijo de una manera particular en un baño prácticamente y sin pensar que más adelante iba a ser el emperador del sacro imperio romano y germánico y que él va a extender y que en su época obviamente va a ser la extensión o la continuidad de lo que hizo Isabela Católica su abuela a lo que es la conquista de América del Sur donde su imperio se pone el sol exacto justamente esa era la frase Carlos V donde el sol no se escondía porque había muchos reinos por conquistar otra cosita mencionaba que la primera moneda se había acuñado en Potosí con la imagen de Felipe II que en este caso vendría a ser el hijo del emperado Carlos V con María Teresa Tudor ¿puede ser? Claro este dato este de la diapositiva en 1557 se acuña esta moneda de Felipe II con María Tudor así es y María Tudor fue hija de Catalina de Aragón ¿verdad? así es y a ver María Tudor esta es una historia esta historia sí me hace renegar pero bueno sí porque pero era reina de Inglaterra claro reina de Inglaterra que era también hermana de Juan de la loca es decir tía del Carlos V así es de este matrimonio o sea tú te imaginas Santiago Santiago me está hablando ¿no? Edi ¿tú te imaginas Edi lo que hubiera sido un hijo que nunca tuvieron y que todavía perdieron al hijo un hijo de Felipe II con María Tudor que una las coronas de España e Inglaterra o sea los dueños del mundo ese hijo hubiera tenido todo el imperio inglés y todo el imperio es hispano en su mano o sea hubiera sido el dueño del planeta ningún emperador que le haga sombra en toda la historia y no se pudo porque no nació el hijo por eso digo me hace renegar esta historia y después viene este Elizabeth viene Isabel que la destituye María Tudor y le hace la guerra a Felipe II y ahí se va todo al cacho pues ahí es donde entran en decadencia toda esta prosperidad hay que darle paso a Santiago Rualcaba por favor para ir avanzando discúlpame hermano para avanzar ok profe muchas gracias este Rafael una consulta nos podrías explicar un poco el papel que jugó este la Santa Inquisición acá en América sobre todo en el Virreinato del Perú y una segunda consulta sería cómo viene el esquebrejamiento o sea la ruptura entre la Sierra del Perú y la costa ya a ver para hacer la respuesta corta porque ambas respuestas ameritan toda una clase la primera en doscientos cincuenta y tantos años de historia en el tribunal del tribunal de la Inquisición de Lima se ejecutaron a treinta y dos personas o sea para mí eso es un papel totalmente marginal no no ha sido para nada relevante ninguna de ellas indígena porque los indígenas estaban prohibidos de ser procesados por la Inquisición según las leyes de Inés así que para mí que la Inquisición les han dado toda la propaganda que escuchas de la Inquisición que fue terrible ha sido por treinta y dos personas que además muchos de ellos eran portugueses holandeses piratas y traidores a España primero y la segunda era la ruptura de la costa con la sierra ya te recomiendo buscar en mi canal un video el video con Hugo Pereira Plasencia que le pregunto precisamente eso cuando se da la ruptura en resumen me dice tres momentos tres momentos donde la costa y la sierra crack se resquebrajan primero la rebelión de Tupac Amaro en donde desconfían por primera vez del bandino primero era quiebre segundo quiebre la independencia del Perú ¿sabes por qué? porque el ejército real del Perú que peleó en Ayacucho a favor del rey de España era 90% integrado por peruanos andinos entonces ellos fueron los que perdieron la guerra de independencia eran los andinos eran cusqueños eran ayacuchanos eran huancas eran huaylas chancas que integraban el ejército segundo y el tercer quiebre que es el que trajo el racismo fue el Bundelwano porque hasta antes del Bundelwano las ciudades de la sierra eran prósperas o sea su nivel de prosperidad era equivalente con el de la costa por eso muchos españoles vivían en la sierra en el Bundelwano existe el despegue económico de las ciudades de la costa y la sierra se queda como agrícola y la comienzan a ver como más atrasada como más pobre como más marginal si a eso le sumamos que durante esta época y hasta la república aristocrática se importa un afrancesamiento de Lima en la cultura en el ejército porque el ejército toma muchos elementos del ejército francés en la arquitectura lo vemos en muchas casas de Lima tienen el estilo francés y las ideas de la ilustración comienza el racismo en donde el rico el próspero el empresario el comerciante se siente el blanco el criollo se siente superior al andino que es campesino que es pobre que es marginal que es trigueño y ese creo yo que es el quiebre definitivo que provoca muchos de los problemas que arrastramos hasta el día de hoy de racismo de clasismo y demás recuerden que el guano estaba en la isla de Chincha pues en la costa del Perú así es principalmente a ver Rafael ha sido una clase maestra magistral brillante espectacular sobre un tema que yo no domino y que tú eres un crack así que te quiero agradecer porque te invité quería darle la sorpresa a los chicos y espero que en otra oportunidad puedas regresar de repente armar un taller juntos sería espectacular sería espectacular ¿por qué no? así que ¿cuáles son tus redes sociales? están preguntando Capitán Perú búsqueme como Capitán Perú en Facebook en YouTube ¿no? ahí pueden buscar todas estas entrevistas que les he dicho y en Instagram estoy como arroba Capitán Peruano siempre estoy subiendo todo este material lo pueden ver y estoy siguiendo una saga o sea he comenzado justo una saga de videos que se va a llamar la historia con memes y todas mira por eso van a ver que acá algunos diapositivas tienen memes y es porque quiero poner esta información junto con memes e ir contándolo así que estén atentos ya hice el primer capítulo el día de ayer y espero hacer el segundo este fin de semana sábado domingo todavía estoy en el formativo estoy con los chavín voy a entrar a los chavín pero ya posteriormente voy a hablar pues de los incas de la conquista del virreinato y bueno todo lo que hemos estado hablando que para mí ya saben esto es un gustazo un gustazo siempre rebatir todas las falaces y todas las brutalidades que se hablan este para para disminuir creo yo nuestra identidad porque el que te vendan una historia y que te digan mira tú eres el producto de una violación entre un español y un indígena y por eso somos unos atrasados terza mundistas racistas y que vivimos peleándonos entre nosotros porque nos conquistaron y nos violaron nos saquearon y nos dejaron pobres eso es traición a la patria para mí eso es es una puñalada al orgullo y a la identidad nacional entonces mira para mí que me den una oportunidad de hablarles y destruir ese discurso es como que si me enviadas un banquete me invitas a un banquete y yo pues me regodeo comiendo todo tipo de carnes y delicias es lo que más disfruto así que más bien gracias a todos ustedes por aguantarme por un par de horas gracias a ti Rafael creo que tenemos una conversación pendiente en tu canal también cuando tú quieras también te agradezco para hablar de la guerra del pacífico chicos así que ha sido todo por hoy esta clase está grabada se le va a pasar a los que no han podido estar gracias Rafael nuevamente y gracias a todos los que han estado conectados que Dios los bendiga nos vemos en la próxima clase gracias gracias